Para la mayoría de la vida en la Tierra hoy, el ambiente duro y sin oxígeno de la Tierra en sus comienzos habría sido mortal, literalmente. Para que sobreviviera a cualquiera vida más complicada que los organismos unicelulares, el ambiente tendría que cambiar. ¿Pero cómo? Créanlo o no, estos organismos unicelulares cambiarían el mundo, pero eso tardaría un tiempo. Ciertamente no creo que fuera fácil prosperar en el comienzo en la Tierra. Las condiciones no eran ideales tal y como las conocemos nosotros, pero ciertamente había abundancia de energía química, y esto habría suministrado la energía para que crecieran muchos organismos. La vida en la Tierra en los comienzos sobrevivió en una forma muy simple, con organismos unicelulares sin cerebro, manos u ojos. Aún si pudiéramos ver la primera vida en la Tierra, quizá no podríamos reconocerla. Si estuvieras en la Tierra hace 3.000 millones y medio de años, las únicas formas de vida serían unicelulares. Ellas quizá tendrían la apariencia de un brebaje mineral en esa época. Los primeros habitantes de la Tierra se expandieron después por el planeta, quizá por los océanos o hasta por la atmósfera. Esas pequeñas células alegres controlaron la energía e hicieron copia de sí mismas durante miles de millones de años, y algunas de esas primeras especies han sobrevivido y prosperado hasta hoy. Una forma de vida antigua que aún existe en la Tierra es un organismo unicelular que vive en colonias de rocas en las costas de Australia. Estamos en la Bahía Shark, en el oeste de Australia. Es un lugar único en la Tierra y es también el hogar de este raro material que hay a mi alrededor, atrás y debajo de mis pies, llamados estromatolitos. Ellos están formados por pequeños organismos microscópicos, una capa muy delgada en la cima de estas estructuras, y año tras año, muy despacio, ponen una capa muy delgada de roca que crece a través del milenio para formar estas estructuras que vemos por aquí. Los primeros estromatolitos de la Tierra también fueron hallados en el oeste de Australia. Tienen 3.5 de miles de millones de años. Estos estromatolitos están preservados en rocas representativas de un mundo muy distinto. No había oxígeno entonces, el sol era más suave, la Tierra giraba más rápido y por eso los días eran más cortos. Sin oxígeno y sin mucha luz de sol en la joven Tierra, la vida sobrevivía con lo que hubiera disponible. Los primeros estromatolitos usaron energía química, no necesitaban al sol y obtenían los nutrientes de compuestos químicos y los transformaban en carbono y un producto de desecho, y aún así construían paredes de células.